Música Sesión 23 Mi relación con otros adolescentes Identificarán la importancia del compañerismo en la adolescencia y la forma en que las relaciones van cambiando Música ¿Y quién eres tú? Soy mutante Con unos guantes Dientes largos Y unos zancos Hola Te preguntarás por qué estoy escuchando esta canción Es una de mis favoritas Porque habla de los amigos Y es precisamente el tema Del que hablaremos el día de hoy De los compañeros y de los amigos Te invito a conocer la historia de Arturo Y de Iván Arturo cursa el primer año de secundaria Y se está adaptando a la escuela Es diferente a la primaria Pero le gusta mucho Los compañeros de su grupo Se han portado muy bien con él Son muchos Y juntos están descubriendo Lo que desconocen de su nueva escuela Al cabo de unas cuantas semanas Arturo cree que ya tiene un amigo Se llama Iván Conviven mucho Incluso fuera de la escuela Arturo invitó a Iván A jugar en el equipo de fútbol A jugar en el equipo de fútbol De la cuadra Que lleva por nombre Los Jaguares Y los entrena su tío Julio Ahora se están preparando Para el torneo de la Copa Benito Juárez Y lo hacen por las tardes Tres días a la semana Hace unos días Le sucedió un accidente a Iván Jugando una cascarita Se lastimó el pie Y ya no pudo caminar Le dolía mucho al apoyarlo El doctor le recomendó Reposo durante cinco días Por lo que no podrá ir a la escuela Ni entrenar A los dos les preocupa esta situación Porque la próxima semana Inician los exámenes bimestrales Y también los juegos del torneo de la Copa Su tío le pidió a Arturo Que asista a todos los entrenamientos Para quedarse como titular Algo que ha buscado intensamente Por otro lado Iván le pidió a Arturo Que le pase sus apuntes y tareas Y también que le ayude a estudiar Por las tardes Para entender mejor lo que han visto Pero Arturo no sabe qué hacer Por un lado le interesa apoyar a Iván Pero también le interesa mucho No dejar de entrenar Para ser jugador titular en la Copa Si estuvieras en esta situación ¿Qué harías? A. Decirle a Iván que lo disculpe Pero que no puede abandonar sus entrenamientos Porque le interesa mucho jugar en el torneo B. Pasarle los apuntes Y no estudiar con él en las tardes Para poder asistir a sus entrenamientos C. Platicar con Iván Y buscar juntos una solución Que alterne de la mejor manera Los tiempos de estudio Y de entrenamiento Para cumplir satisfactoriamente Los exámenes y el juego Es una decisión difícil ¿No les parece? Porque Iván considera que Arturo Ya es su amigo Y no solamente su compañero de clases ¿Pero qué significa ser amigos? ¿Y qué significa ser compañeros? ¿Hay alguna diferencia? Escuchemos con atención La siguiente información Que nos ayudará a entender mejor El compañerismo Y la amistad Un compañero Es quien asiste al mismo grupo Y escuela que ustedes Con quien se puede establecer Un lazo de amistad Pero no es tan estrecho Como con los amigos Los compañeros caminan juntos Para lograr un objetivo común Como hacer una tarea en equipo Jugar básquetbol O realizar una visita escolar A un museo Por ejemplo Un compañero coopera Para conseguir las mismas metas Respeta a los demás Y cumple las reglas De convivencia Establecidas conjuntamente También comparte Lo que sabe Y aprende de los demás Ser compañero Es la base Para entablar nuevas amistades Casi todos los amigos Primero han sido compañeros Y debido a la convivencia Diaria Van conociéndose más Hasta convertirse en amigos Pero veamos las diferencias Entre compañeros y amigos Con los amigos Tenemos confianza Para dialogar Y seguridad Para expresarnos Ambos nos escuchamos Y compartimos puntos de vista De tal manera Que a través del diálogo Y el respeto Se afianzan Los lazos de apoyo Y solidaridad En cambio En cambio con los compañeros De grupo Podemos practicar algún deporte Convivir en reuniones O realizar tareas en equipo Aunque no de manera tan cercana Sin embargo Esto no implica Que las relaciones Entre compañeros Sean menos valiosas Que la de los amigos Ambas contribuyen A nuestro desarrollo personal De eso se trata Tener amigos Aprender de ellos Y poder consolidar Tu propia identidad De acuerdo con la información Que les acabamos de presentar ¿Consideras que Iván y Arturo Son solamente compañeros? ¿O son amigos? Para redondear nuestra opinión Escuchamos ¿Qué significa la amistad? Desde que nacemos Estamos rodeados de personas Con las que iniciamos Nuestro desarrollo comunicativo E interpersonal Y a medida que crecemos Sentimos la necesidad De relacionarnos Con otras personas Que por lo general Son de nuestra misma edad Con las cuales Convivimos y compartimos Actividades A lo largo De diferentes etapas De nuestra vida Toda persona Llega a distinguir A alguien especial Con la que se siente Comprendida Aceptada Y es así como Poco a poco Se desarrolla Entre ambos La amistad Debido a que hay Entre ellos Un intercambio De experiencias Y sentimientos similares La amistad Puede definirse Como el afecto Que sentimos Hacia otra persona El cual es desinteresado Nace y se fortalece Mediante la convivencia cotidiana En todas las etapas De nuestra vida Es importante La amistad En la adolescencia Cuando nos sentimos Incomprendidos Generalmente por las adultas Buscamos en los amigos Una fuente de comprensión Sinceridad Confianza Y aceptación Cuando somos adolescentes Los amigos son Con quienes más Nos divertimos Con ellos Compartimos inquietudes Y objetivos Y nos sentimos Comprendidos Adquieren tal importancia A nuestra vida Que en ocasiones Parece que los preferimos Más que a nuestra familia La mayoría Tenemos un grupo De amigos Y amigas Con los cuales Nos identificamos El hecho De pertenecer a él Aumenta nuestra confianza Y autoestima Y nos sentimos Aceptados En este grupo Encontramos a una O dos personas Con quienes mantenemos Una relación Aún más estrecha De amistad Así Además de convivir Con un grupo De amigos Muchas veces Alguno de ellos Se convierte En una persona Digna de toda Nuestra confianza Que está a nuestro lado Cuando lo necesitamos Que nos escucha Nos acompaña Y aconseja En tu libro De orientación Y tutoría Encontrarás Un refrán Que quizá Ya hayas escuchado De tus papás O de tus abuelos O de tus tíos Que dice Los verdaderos amigos Se cuentan Con los dedos De una mano Y aún así Sobran Tener un amigo O varios También significa Que adquirimos El compromiso De construir Y de cuidar Esa amistad Sin perder de vista Que es para bien Nuestro Y de nuestros amigos ¿Tienes en este momento Un verdadero amigo? ¿Influye a tu amigo O amiga En tu comportamiento O en tus decisiones? ¿Por qué? Te invito a escuchar A un conocedor Que nos ayudará A entenderlo Hacer amistades En la adolescencia Es muy importante Porque influyen En el desarrollo De tu personalidad Y en la manera En que convives Y cómo te integras Con los demás La amistad En la adolescencia Es un generador De sentimientos Y valores Tales como La sinceridad Lealtad Confianza Y otros Y además Es donde aprendes A crear vínculos Afectivos Y compartir Actividades Para los adolescentes La amistad Significa una relación Basada en la confianza Comunicación Y afecto Y los amigos Son las personas Ideales Para compartir Cualquier tipo De situaciones Y emociones Como alegrías Tristezas Depresiones Etcétera Y con los que Puedes satisfacer Tu necesidad De intercambio Y confidencia Las relaciones Con los padres Se van haciendo Cada vez más débiles A causa de que Los adolescentes Ganan independencia Y por ello Es que con las amistades Se comparten Preocupaciones Inquietudes Y sentimientos Por ello es que Los amigos Durante la adolescencia Contribuyen A que te sientas Que perteneces A un grupo Te ayudan A tener también Un aumento En tu autoestima Y a experimentar Sentimientos Como el cariño Pero no hay que Dejar de lado Que también Las amistades Pueden ser Contribuyentes A que experimentes Momentos O sentimientos No tan buenos Como la agresividad Competitividad Enojos Y rebeldía Tienes que saber Elegir bien A tus amigos Podría ser Que sea Con los que Tengas más cosas En común O simplemente Con los que Te lleves mejor Si ves Que no estás A gusto Con ellos Puedes buscar Otros Para que sea Una amistad Verdadera Tiene que existir Confianza Y sinceridad Al final La influencia De los amigos Se debe A que uno Busca tener Rasgos Y gustos Similares Y esto Nos hace sentirnos Apoyados E identificados Para compartir Experiencias Y encontramos En ellos Satisfacer Nuestra necesidad De comunicación Como viste Un buen amigo O amiga Nos ayuda A tomar Las mejores Decisiones Y nosotros A ellos Un amigo Tendría que dejar Lo que más le gusta Para apoyar Al otro Como en el caso De Arturo E Iván Si estuvieras En esta situación ¿Qué harías? Yo en el caso De Arturo Escogí La opción C Y bueno Platicaría Con Iván Para poder Conseguir Los dos Una mejor opción Y los dos Poder conseguir Lo que queremos Aprobar El entrenamiento Para ser El titular Del equipo De fútbol Y él Aprobar Sus exámenes En el caso De Arturo Yo escogería La opción C Y bueno Organizaría Bien mis tiempos Para ayudarle A mi amigo Y pues Ser El mejor En mis entrenamientos Yo escogí La opción B Que es pasarle Los apuntes Y no estudiar Con él En las tardes Para poder Asistir A mis entrenamientos Ya que Bueno En el caso De Arturo Él siempre Ha estado buscando Ese puesto De delantero Para Estirar la copa Y yo En el caso De Arturo Escogí La opción A Que es decirle A Iván Que me disculpe Pero tengo Que asistir A mis entrenamientos Ya que tengo Tengo muchas ganas De participar En el torneo En el caso De Arturo Elegí La opción A Y le diría A Iván Que me disculpara Ya que No puedo Abandonar Mis entrenamientos Porque me interesa Mucho jugar En el torneo De fútbol Y tú Que harías En el lugar De Arturo Recuerda Que la amistad Se basa En el bienestar De los dos Y esta situación Me ha hecho Suspirar Pues recordé A los amigos Y amigas Que he tenido En las diferentes Etapas De mi vida Y lo importante Que han sido Para mí Tanto Que aún sigo Viendo A Lorena Y a Nacho Mis mejores Amigos De la SECO No olvides Que las relaciones Humanas Van cambiando Que casi Todos los amigos Han sido Primero compañeros Y debido A la convivencia Diaria Se van conociendo Un poco más Hasta convertirse En amigos De ahí Que los compañeros Sean tan importantes Como los amigos Porque ser compañero Es la base Para establecer Nuevas amistades Nos vemos pronto Aquí en este espacio De orientación Y tutoría